Un completo diseño que brindará bienestar a la comunidad y cambiará la imagen del Polideportivo San Judas lleva a cabo la Alcaldía de Tumaco a través de su oficina de obras. Se trata de un parque infantil que consta de obras de suministro e instalación de juegos y una zona de prácticas deportivas para fortalecer los estilos de vida saludable en la población y generar progreso y desarrollo a Tumaco. En este momento tenemos acá la adecuación de un parque abandonado que teníamos junto a la vía que conduce a la avenida Los Estudiantes lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar, a volverlo a enchapar, a mejorar sus zonas verdes, a iluminarlo y eso acompañado de un espacio donde vamos a tener un gimnasio al aire libre, un gimnasio público. Son ocho máquinas donde vamos a tener espacios para hacer gimnasia al aire libre y un parque para la primera infancia, de niños de la primera infancia de 5 a 0 años, básicamente. Uno de los espacios que requiere mucho la comunidad y nos han venido solicitando es para la población infantil, que qué estamos haciendo para la población infantil. Este es uno de sus primeros ejercicios para esto. Alterno a esta obra, la Alcaldía realiza recuperación de la fuente ubicada en el Polideportivo San Judas y Zonas Verdes. Esa es otra de las iniciativas que a través de la Oficina de Obras Públicas, obviamente por petición de nuestro alcalde, se ha tomado la decisión de recuperar una fuente de agua que efectivamente estaba totalmente abandonada, donde ha sido un recodo de vendedores ambulantes y desechos y destinación de basuras y otros elementos que no son propios de un espacio sano para la comunidad. Hoy la administración, a través de la Oficina de Obras Públicas, ha tomado la decisión de recuperarla, dotándola de nuevas zonas verdes adecuadas a eso, iluminación pública, y para la adecuación de esta fuente hemos contratado un juego de luces, de esparzores de agua que van a conjugar con un juego de luces y color. Un tema muy bonito que lo vemos en las ciudades principales, en los centros comerciales. Hoy lo vamos a tener exclusivamente para un uso público en una plaza principal y de tanto circuito de nuestra comunidad, entonces va a ser algo novedoso y que va a generar un espacio bonito para la comunidad. Estas obras se complementan con todo un reajuste al Polideportivo San Judas, donde el alcalde Julio César Rivera evidencia su compromiso de fortalecer espacios deportivos, especialmente el polideportivo que se ha convertido hace muchos años en punto clave para realizar ejercicios y jugar varias disciplinas deportivas. Vamos a recuperar todas nuestras canchas, nuestras canchas de uso deportivo, los tableros de baloncesto, pórticos, vamos a volverlo a pintar, vamos a volver a darle ese color y ese dote para que podamos hacer esa acción de deporte y que nuestros jóvenes y adultos puedan hacer también ese espacio de recreación. Vamos a volver a pintar la pista de atletismo, que se usa también para patinaje, a demarcarla, a volver a poner en medida de lo que podamos el polideportivo nuevamente óptimo para el uso de la comunidad. Estas obras se construyen con recursos propios. El pasado 18 de diciembre, la secretaria de Educación Cira Colorado, en compañía del jefe de obras del municipio, Augusto Miguel Quiñones, recibió oficialmente las instalaciones de la Escuela de Música de Tumaco, un moderno edificio que cuenta con espacios donde la comunidad en general, y en especial los niños y jóvenes, podrán desarrollar sus potencialidades en la música y el canto. La Escuela de Música cuenta con un auditorio con capacidad para 210 personas, cinco aulas de ensayo, aula de audio, aula de clases, salón de instrumentos, estudio de grabación, cafetería y baños. Este proyecto es una apuesta del Ministerio de Cultura como respuesta a la implementación de medidas alternativas e integrales donde la población pueda reconstruir el tejido social. La entrega de la edificación se suma al proceso de selección del personal que conformará el talento humano. La escuela empezará a operar a partir del mes de enero de 2018, luego de contar con toda la dotación de instrumentos necesaria para su funcionamiento.